Hola, hola, hola al baño al baño al baño no vuelvo no no mira los niños ya estaban con su pastelito por lo menos el pastel está bueno a mí me llevan a ver de primerita desde que lo trajeron lo trajeron y él mejor lo hubieras agarrado ¡Vaya tú para mi pueblo! mira, ya se perdió Rosita, mi amor